Pero también nuevos proveedores de servicios de pago como Google, Apple o Amazon. El comerciante en línea ha abierto recientemente un supermercado en el que ya no hay cajas. Los clientes se registran en la entrada con su smartphone. Una vez dentro, las cámaras registran cada vez que un producto es tomado de un estante y mediante reconocimiento facial biométrico lo asigna a un comprador. Cuando el cliente sale de la tienda, Amazon le envía un recibo de facturación directamente a su teléfono móvil. No cash, nada de efectivo. Este eslogan está ganando cada vez más adeptos en todo el mundo. El año pasado, Visa lanzó una campaña en la que les prometía 10 mil dólares a cada uno de los dueños de 50 restaurantes si a partir de entonces no aceptaban más dinero en efectivo. Michael Ryan no llegó a recibir el dinero. Ya había adaptado su local.